Comerciantes de pólvora esperan que las fiestas de diciembre dejen buenas ganancias al sector, pese al contexto que enfrenta el país. Pues las expectativas que tenemos es de que así de la manera que el país se viene normalizando, la economía aunque sea agata, viene resurgiendo nuevamente pues nuestra temporada de juego pirotécnico que comienza exactamente con lo que es la gritería, los rezos a la Virgen María y a la vez diciembre, el tiempo del Divino Niño y lo que es la temporada de fin de año. Nuestra perspectiva exacta es pues de que esto se mejore, que tengamos unas buenas ventas, mientras los compañeros también en los sectores diferentes de Managua y a nivel nacional, hay algunos verdad que todavía no le han facilitado su permiso de parte de la dirección de armas, pero esperamos que esto en esta semana ya se normalice para tomar auge, para tomar ya las ventas, porque ya la gente está llegando a nuestros lugares de venta y ya está comprando el producto. Santiago Membreño, vicepresidente de Comerciantes de Pólvora, detalló que han tomado las medidas necesarias para que no hayan incidentes que expongan la vida de los nicaragüenses. Bueno, una de las medidas de seguridad en especial es no venderle a menores de edad, no venderle a personas en estado de edad y a personas discapacitadas, digamos de la mente, pues porque nos pueden ocasionar problemas. En lo que respecta a lo que es el sector, lo que es el tramo en sí, tenemos nuestros extintores, tenemos los barriles de agua y el conocimiento del cual fuimos preparados con anticipación para iniciar nuestra temporada de venta. Noticias 12, Teresa Reyes.